¿Qué es el sector no incorpora jóvenes? Bueno, el sector no incorpora jóvenes. Con los datos en la mano, se está viendo que el joven no consigue incorporarse al sector. Hay un estudio que hemos llevado a cabo desde COA en el que se cifra que en los próximos 10 años se van a jubilar 200.000 agricultores en España y el ritmo de incorporación está extremadamente bajo. Además, creemos que todo el proceso burocrático que está relacionado con la incorporación de jóvenes son precisamente uno de los frenos en esta incorporación. Se estima que aproximadamente se tarda unos dos años desde que un joven solicita una ayuda para incorporarse al sector hasta que finalmente la cobra. Tienen problemas a la hora de adquirir financiación precisamente por el retraso de esa ayuda. Faltan tierras para la incorporación. De hecho, la inmensa mayoría de jóvenes que se están incorporando al sector proceden de hijos de agricultores o nietos de agricultores y lo que hacen es heredar y continuar con una explotación que ya está en activo, pero no existen nuevas incorporaciones en nuevas tierras. Por lo tanto, la situación es muy grave. Creemos que tiene que girar todo lo que tiene que ver con la ayuda de incorporación y dar máxima prioridad precisamente a este tipo de ayudas. Hay factores que sí que son atractivos y que los jóvenes lo ponen de manifiesto. En primer lugar, quedarse a vivir en un entorno rural. Hay bastantes jóvenes que quieren vivir en un entorno rural, salir de las grandes ciudades. La inmensa mayoría de los jóvenes que se incorporan han estado estudiando en una universidad o han tenido un grado de formación profesional, por lo tanto, han estado fuera de las explotaciones y quieren volver a ese entorno rural de donde nacieron. Eso quizás sea el factor más determinante para incorporarse. El freno está sobre todo en la falta de garantía en una renta a la hora de establecer un medio de vida. La inseguridad en cuanto a la renta que le puede quedar a un agricultor cuando pone en marcha una explotación y recoge su cosecha es quizás el factor de freno más importante, o por lo menos los jóvenes así lo ponen de manifiesto. También nos pasa a los más mayores. Vivir eternamente con la incertidumbre de no tener un salario garantizado para poder mantener una familia.